Hola, bienvenidos a Danny Romero Fragrances. Quiero platicarles de Burberry London. Quédense a verlo. Pues bueno amigos, gracias por estar aquí en un video más de Danny Romero Fragrances. Quiero comentarte que pues bueno, estamos muy próximos a la entrada de la época decembrina donde pues se vienen las posadas, donde en teoría deberían venir las fiestas de fin de año en las empresas y en teoría pues las fiestas familiares festejando la navidad y el fin de año. Pero bueno, no sé si en este año sea de esta manera, sin embargo pues quiero comentarte o quiero compartirte que para mi gusto así como existen vestimentas, alimentos y olores característicos de esta época para mi gusto también existen fragancias dentro de la perfumería que pueden ser relacionados a esta época. Burberry London es de esas fragancias que pudieran ser compatibles con los aromas que hay dentro de esta época pues la línea olfativa que existe dentro de esta fragancia puede compartir bastantes aromas o recordarnos a los aromas que existen dentro de esta época. Burberry London se lanzó en el año 2006 y la nariz detrás de esta fragancia es Anthony Massory. Las notas de salida son lavanda, bergamota y canela. Las notas de corazón son cuero y mimosa. Las notas de fondo son hojas de tabaco, opopónaco, madera de gallat y musgo de roble. Es una fragancia que nos puede recordar muchísimo a la época decembrina pues trae una canela extraordinaria. Esta fragancia tiene una duración aproximada entre 5 y 6 horas puestas en piel y una proyección y una estela bastante moderada. Para mi gusto este tipo de fragancia debería de tener una duración un poquito mayor pues por el tipo de componentes para mi gusto debería de durar más. Sin embargo pues bueno el aroma es muy recomendable. Para el tema de la longevidad yo te puedo recomendar que lleves en tu saco o en tu bolsa un reaplicador que para mi gusto este tipo de reaplicadores puedes utilizarlo poniéndole unos cuantos mililitros como se ve aquí y reaplicarte en un momento dado cuando tú sientas que la fragancia ya no está presente en ti puedes reaplicarte y buscar a lo que pues tú estás esperando de esta fragancia que es oler y proyectar durante el tiempo que estés en tu reunión o estés en tu cena navideña. Esta fragancia para mi gusto me trae como referencia a esas personas que utilizan fragancias un tanto maduras o un tanto vintage, un tanto amaderadas. Esto no es tan fácil de portar. Y me trae como referencia a personas un poco maduras a partir de los 35 años o de los 35 años en adelante ya que es un olor que puede tornarse complicado, no es un olor fresco o un olor acuático a lo que estamos acostumbrados. Esta fragancia tiene un aroma maduro ya que contiene como principal nota el aroma a la hoja de tabaco acompañada con un toque de canela. La canela para mi gusto es un poco dulce y así mismo la bergamota le puede dar el toque de frescor que tiene en la salida. Es un aroma un poco raro, un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Asimismo, en las notas de corazón podemos encontrar el cuero, la base principal que yo creo que para esta fragancia lo que le da la profundidad. Y asimismo el opopónaco que es como una resina, una resina muy fuerte, muy potente que yo creo que eso junto con el cuero le va a dar la profundidad que se necesita a esta fragancia. También en el fondo tiene la madera de gallac y el musgo de roble lo cual le dan los toques y las notas amaderadas que puede tener esta fragancia. Otro punto que yo te puedo dar es la presentación de la fragancia que para mi gusto es padrísima ya que refleja como las bufandas que tiene Burberry o los suéteres que van relacionados a este tipo de arte que en realidad pues bueno es una composición de colores muy muy típica de la marca de Burberry yo sinceramente te pudiera decir que si tú la tienes a lo mejor en un closet o en un bureau la verdad es que se va a notar demasiado y van a saber inmediatamente que es de la marca Burberry que si ese es el tipo de cosas que a lo mejor a ti te gusta porque es un punto importante dentro de la perfumería también para mi gusto son los frascos pues bueno este este frasco yo creo que te va a encantar por ese aspecto para mi gusto esta fragancia si tiene una evolución ya que al momento de la atomización se pueden sentir las notas de salida como es la bergamota y la lavanda lo cual la hace un poquito herbal un poquito fresca pero la verdad es que termina ese frescor casi pasados 15 minutos e inmediatamente empiezan a sentirse las notas profundas como lo es el cuero o como lo es el opopónaco o como lo es también lo que pudiera ser la canela y en su defecto pues también la hoja de tabaco lo cual pues la hace una fragancia muy profunda muy pues al estilo old school de esas fragancias que puede tener un aroma muy 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 denso muy oriental y la verdad pues es de esas fragancias que para mi gusto es diferente ya que si te va a relacionar también con una la perfumería que puede ser relacionada con las notas amaderadas y pues si a ti te gusta ese tipo de fragancias yo te lo recomiendo el único punto negativo que tengo para esta fragancia es en términos generales el rendimiento sin embargo bueno tiene un aroma exquisito que yo creo que en términos generales pocas fragancias pueden llegar a tener las notas aromáticas o esa composición ese aroma que puede generar por ejemplo el tabaco junto con una nota fresca junto con cítrica floral y amaderada y aparte cuero yo creo que es de esas fragancias que lograron tener un aroma exquisito sin embargo tristemente pues bueno tiene un rendimiento muy regular que para mi gusto ese problemita lo puedes arreglar con un decant con un atomizador que puedes portar en tu saco que puedes llevar en tu bolsa y que en algún momento dado que tú te sientas que ya no está presente esa fragancia te lo puedes reaplicar yo la verdad soy amante de este tipo de decants que te recomiendo que utilices decant de vidrio hay muchas tiendas que lo están vendiendo y pues bueno yo pongo sobre la mesa un debate que es para ti mejor un buen aroma o una fragancia con excelentes prestaciones yo te pido que tu respuesta me la dejes en la sección de comentarios y me gustaría saber tu opinión al respecto pues bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo les pido por favor que le den clic al botón de suscribir al botón de la campanita y me dejen un comentario si les gustó el vídeo y sean partícipes del debate que dejé dentro del vídeo así mismo te pido por favor que estés al pendiente de los siguientes vídeos para que no te pierdas uno solo nos vemos pronto chau 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 ¡Gracias!